la miércoles se metieron ¡Gracias! Compañeros, ahí se ve como están forzando las puertas de ingresar a los cuartos y obligándolos a salir sin que ellos tengan el permiso para que ingresen a los cuartos. No tienen un permiso judicial, ni tienen un juez aquí delante, están entrando a los cuartos. Como se ve, esta es una casa, no pueden ingresar porque existe derecho a la vivienda, a la privacidad de la vivienda. ¡Gracias! 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 ¡No quieres que esté fundado sus fondos de verte! ¡Déme cuenta que está tomando nueve horas de momento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada, miércoles se metieron! ¡Gracias! 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 Ahí se ve como están forzando las puertas de ingresar a los cuartos y obligándolos a salir sin que ellos tengan permiso para que ingresen a los cuartos. No tienen un permiso judicial, ni tienen un juez aquí delante, están entrando a los cuartos. Como se ve, esta es una casa, no pueden ingresar porque existe derecho a la vivienda, a la privacidad de la vivienda. ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, denuncien! ¡Están disparando! ¡Denuncien, Dios! ¡Compartan, por favor! Están disparando, por favor. Difundan estos videos. Están persiguiendo a los compañeros. Están persiguiendo por toda la universidad, disparando indiscriminadamente. Por favor, difunden los videos. ¡No salgan! 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 Si puede difundirlo, por favor. No sabemos a dónde mandarlo. La policía en este momento se está entrando con varios apoyos de aparentemente infiltrados, que son, no sé. Y también con helicópteros a desalojar San Marcos en este momento, sábado, 9.33. El 21 de enero de 2023, Lima. Es lamentable. Están viviendo con todas las donaciones que han habido de hermanos de Lima que los han apoyado. Las donaciones se están perdiendo. Es un atosigamiento terrible porque son manifestantes que están ejerciendo su derecho a defensa. Y se encuentran, bueno, en la universidad, pero no se observa que estén haciendo algo delictivo. La universidad es pública, pero lo que se puede apreciar es que es un maltrato terrible, una represión brutal en Perú. Un avión surcando. Toda la universidad San Marcos, la más importante de Perú. Expelliando a hermanos indígenas. Y cómo será la represión brutal de este gobierno asesino de Dina Boluarte, que no quiere ni un atisbo de oposición. Allá una señora dice, metanle bala. Una señora... Y es triste. Lima se ha convertido en una ciudad hostil, agresiva, que no tiene miedo de decir, metanle bala a nuestros hermanos jóvenes que han venido. De la UNSAC, de la Universidad San Antonio del Jusco. Y acá tenemos el avión ya dando como 10 vueltas desde la universidad. Hay un atosigamiento, hay mujeres, hay niños adentro. Esto viola todos los derechos humanos, posibles. Y definitivamente representa una grave violación. Perú está iniciando realmente una dictadura, no hay otra palabra que decirlo. No, no es un trigo, estoy transmitiendo en vivo, estoy transmitiendo en vivo, voy a tratar. Mi pie ahorita está todo golpeado. Tú también has logrado escapar, ¿no? Hemos logrado escapar, aquí fue junto yo a él, yo y el compañero. Y cuando hubo la intervención, ¿ustedes corrieron hacia acá? Todos hemos corrido y había una gran cantidad de policías que nos apuntaban así, ni siquiera pacíficamente. Ya, salganse, ¿no? Nada, todo agresivo, ya no me han entrado. Estaban tirando bombas latimógenas, ¿no? Pero ustedes simplemente estaban descansando, ¿no? Estábamos descansando. Y entraron con todos. Estábamos sentados todos ahí, echados. Y de la nada empiezan a sonar esas bombas y ahí es donde empezamos la corrieron. Han venido con todo, sin piedad, sin piedad, sin piedad, no había ni tiempo para sacar cámaras. Lo que ha hecho la gente es ya escapar de lo que se pueda porque no venían pacíficamente, sino que venían así, con todo, agresivos. Como si fuera que nosotros seríamos sus enemigos. De frente a detener, a detener, a golpear, detener. A golpear, pues la gente ya huyó. La prensa graba, ahora ven sus drones, ahora que aparecen ahí sus drones. No, la prensa está allá nada más. Cuando estamos haciendo la marcha ahí aparecen los drones, ahora nada.